A veces yo me lamento haber escogido ser analista político. Me hubiese gustado más ser un analista social, analizar la conducta humana en distintos ámbitos de digamos de lo común, porque créanme es fascinante, pero cuando ocurren cosas en específico que parecerían hasta insólitas, increíbles, pero que en verdad fueron ciertas. Y cuando uno comienza ese viaje a analizarlo todo, uno dice wow, esta es la parte más fascinante de ser analista político en República Dominicana. A pesar del chisme o aunque parezca eso. Y esta plataforma está diseñada para todo aquel que no se conforma con las noticias. ¿A qué viene esto? Bueno, señores, viene a que siguen los problemas en el partido de la liberación dominicana. Y si bien es cierto que en el PRM tenemos un problema de división interna, porque no solo se trata de Hipólito Mejía versus Luis Abinader, no. Hay otros elementos ahí, incluso que son aliados, entre comillas, políticos de Luis Abinader, que también tienen su guerra fría. Pero ese es otro tema. Deligerazme ha planteado en el sol de la mañana algo muy interesante más allá de la mera revelación. Pero para que ustedes entren en contexto, vamos a ver de inmediato qué fue lo que dijo el veterano polémico comunicador. La Procuraduría General de la República tiene listo un expediente acusatorio para dos miembros del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana que fueron ministros de Educación. ¿Qué? ¿Qué? La Procuraduría General de la República tiene listo un expediente contra dos miembros del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana que fueron ministros de Educación. Bueno, pero tú estás diciendo que sería contra Navarro y contra... Carlos Amarante Vare. Son los únicos... Fueron cuatro ministros. Bueno, Alejandra fue ministro también, pero estamos hablando... No, del gobierno de la... La doña de la señora Josefina Pimentel, que fue los primeros... Pero esa es la fuerza del pueblo. Ella es de la fuerza del pueblo. Y... Estuvo... Peña Mirabal. Peña Mirabal, que es el último. Yo hablé de Comité Político. Si es Comité Político, tú estás hablando de Navarro, Carlos Amarante Vare y de Andrés Navarro. O sea, un expediente contra ellos dos. Se está determinando cuál va a ser el impacto para saber si los ondean a los dos para adentro o a uno primero y al otro después. De manera que le digo a mis dilectos amigos, Andrés Navarro y Carlos Amarante Vare, que vayan preparando su cuerpo de abogados. Bueno. Punto. Entre la dinámica que se da entre Delicerasme y Julio Martínez Pozo, se termina revelando que no solo dos miembros del Comité Político están en turno, sino que ambos gestionaron, gerenciaron el Ministerio de Educación. Y ya al final dicen que son Carlitos Amarante Vare y el señor Andrés Navarro, que por cierto es uno de los actuales candidatos o precandidatos a la, digamos, a la nominación presidencial por parte del PLD. Miren, dicho esto, yo voy a pasar al análisis en concreto. Esto podría parecer una desgracia para el PLD. Quizás sí, pero no es una desgracia para Danilo Medina. Yo desconozco cómo está la relación actualmente de Danilo con Carlitos y con Andrés Navarro. Sí puedo revelar que fue en muy malos términos la manera en la cual Danilo Medina le quitó. Yo creo que hay una palabra que podríamos usar para eso. La manera en que Danilo Medina defenestró del Ministerio de Educación a Andrés Navarro. Porque, según dicen las malas lenguas, el manejo de las finanzas, de los recursos de ese mítico 4% fue tan turbio que supuestamente Andrés Navarro habría quebrado el ministerio con el mayor caudal de recursos del organigrama del Estado Dominicano. Supuestamente le dijo, devuélveme mi ministerio. Señores, eso fue algo tan grave que Peña Mirabal, ministro que sucedió a Andrés Navarro y a Carlitos Amarante Barret, pidió una auditoría del ministerio. Pero la información que tengo es que la auditoría él no la pidió tanto por Carlitos Amarante Barret, sino por la gestión en específico de Andrés Navarro. Y uno podría pensar que aquí lo que estamos viendo es una venganza de Danilo Medina, que de momento se alegra de manera doble con el caso de Navarro. Porque recordemos que la manzanita de la discordia entre el expresidente Medina y Navarro vino porque él usó los recursos del ministerio para montar su proyecto presidencial. Ahora, en el caso de este muchacho, de Carlitos Amarante Barret, que me cuentan que él pertenecía o pertenece a un grupo en Moca que le llaman los guachupitas, un asunto así, correcto, ¿no? Díganme, sí o no, ya, sí, los guachupitas, ¿verdad? Ok, bueno. Pues entonces, este hombre, ya yo entiendo a raíz de esto, por qué él fue a llevarle un libro a Hipólito Mejía. Hipólito, al que no lo conocemos como un gran lector, pero también entendemos por qué fue a visitar al expresidente Leónel Fernández. Es evidente ahora, es palpable que el hombre estaba mirando más allá de la curva con lo que venía. Me refiero a esto. Si es que, y vamos a darlo como bueno y válido, se concretiza porque lo que plantea Deligerazme es que en la procuraduría están calculando a quién le van a entrar primero. Pero en todo caso, el análisis breve y escueto, la lectura en el juego de poder que hacemos de esto, es que el gran beneficiado de esto a título personal e individual en función de sus intereses es Danilo Medina. Porque no es verdad, vamos a decir la cosa como son, no es verdad que si le entran a Navarro y a Carlitos Amarante Barret, le van a entrar a Danilo Medina. No, eso es que se yo guisando antes de, pero ese antes de, nosotros como sociedad no sabemos si va a llegar. Porque lo que les digo a ustedes desde ahora es que dejen de ser ingenuos y que no se sorprendan si en una próxima reforma se quita el polémico nunca jamás. Y con esto queda no solo rehabilitado Danilo Medina, sino que, digamos, los sueños de Francisco Domínguez Brito y Abel Martínez se irían por el caño. Pero de momento, lo que sí queda claro es que con esto, si se le da largas, quien gana es Danilo Medina, aunque perjudique al PLD como tal. Pero recordemos que Danilo lo único que quiere ser es candidato a la presidencia con la vaga y difusa esperanza de que él pudiese volver a ser presidente. Con eso él tiene, para rejuvenecerse y seguir siendo un cáncer en la política dominicana. Estás en sintonía con el otro canal de Neodisantos. También estamos en Impolíticamente Correcto, el canal principal que va rumbo a los 200 mil suscriptores. Y también estamos en Radio, en donde se cae el show por La Roca, 91.7 junto a Edwin Cruz, Mario Herrera y Gabriel Cordero. Eso es de lunes a viernes. Pero también tenemos nuestra plataforma internacional, Terradar 3.0, análisis geopolíticos. Oigan bien, Terradar 3.0 para, digamos, analizar el resto del mundo. Pero en sentido general, todo nuestro contenido va dedicado a gente que no se conforma con estar simplemente informada. Gracias a todos ustedes por compartir lo más valioso que tienen de sus vidas, amén de su salud, que es el tiempo. Y también, todo aquel que quiera dar un paso más allá, nos puede apoyar a través de Patreon. Dejo el link, como siempre, en cada video. Es www.patreon.com, backslash impolíticamente. Gracias a todos por su atención. Oigan esta perla que acaba de soltar hace unas horas Domingo Paez Oigan de que me acabo de enterar Escuchen esto En el 2007 cuando yo decía esto en el PLD Yo era miembro del comité central del PLD Ya tenía mucho tiempo como miembro del comité central Yo decía esto de el banquero mayor de Santo Domingo Este de Juancito Y la gente decía Bueno eres que moldolido pendeja que se yo que Ahora vienen a comprobarse lo que yo decía Pues miren voy a adelantar esto Hay un aspirante a diputado de la fuerza del pueblo que tiene 1300 bancas de apuestas 1300 bancas de apuestas y tiene un almacén de equipos y vainas para regalar de alrededor de 300 millones de pesos es de aquí del distrito nacional Oigan esto Ricardo Oigan Hay un aspirante a diputado de la fuerza del pueblo de la fuerza de Leonel propietario de 1300 bancas de apuestas que tiene un almacén con 300 millones de pesos de vainas para regalar aquí en el distrito nacional Yo voy a ver que va a hacer Leonel con eso Miren Yo voy directo al grano Domingo Paez ha revelado según dice él que hay un diputado o candidato a diputado de la fuerza del pueblo que tiene más de mil bancas de apuestas Hace un símil con el caso de Juancito Sport el mítico y malogrado porque hay que decir que Juancito antes de ser político exitoso ya era un personaje conocido a nivel digamos de los varios y cosas por las bancas aquellas donde yo recuerdo que yo solía en los 90 siendo adolescente ir a ver los juegos precisamente de los Bravos de Atlanta porque era fanático del equipo de los 90 como se le llamaba iba a ver los juegos de Greg Maddox de Tom Glavin de John Smolfe etc me pasé toda una década asistiendo a las bancas de Juancito Sport viendo esos juegos nunca voy a olvidar aquella vez que vi a Greg Maddox lanzar un juego en tan solo una hora y 40 minutos es para mí la cátedra de picheo más magistral que ojos humanos hayan podido ver en la segunda mitad del siglo XX Juancito Sport y él dice que ese diputado o candidato presumiblemente está metido en la cola con el tema que el de la vinculación con el mundo de la venta de sustancias que no está permitida a nivel legal perfecto miren eso independientemente de que sea cierto o no para fines prácticos el resultado es el mismo y cuál es bueno hacer quedar como un monigote hacer quedar como un populista hacer quedar como que más como un mentiroso al digamos al expresidente Leónel Fernández que dijo hace unos días que el dinero del sector oscuro del sector de las tinieblas me estoy refiriendo a todo lo que tiene que ver a la gente al más puro estilo de la operación Falcón Leónel Fernández dijo categóricamente que ese dinero no va a permear no va a entrar en la fuerza del pueblo pero justo después de eso Domingo Paez digamos que salta con esa bomba tira esa perla y aquí lo que se busca es desmontar al expresidente Fernández no lo digo defendiéndolo a él sino que es claro que la jugada es esa me resulta curioso porque Domingo Paez que me parece que no tiene la mejor de las relaciones con Danilo Medina a este segundo pero indudablemente le está haciendo un favor miren ustedes como las cosas en política no son tan lineal y miren como Domingo Paez quizás diciendo algo en función de sus convicciones termina digamos sumándose a la causa de uno de sus mayores enemigos políticos no sé si personal me refiero al expresidente Danilo Medina ahora lo que queda evidente con estas declaraciones de Domingo Paez y aquí yo quiero que ustedes se concentren junto conmigo para que puedan verlo de manera prístina y clara sin necesidad de tener la bola de cristal de Orlando Méndez es que señores es evidente que desde el ministerio público y la procuraduría se está llevando a cabo una estrategia de comunicación para doblegar a ciertas figuras políticas y digo esto porque Domingo Paez y Ricardo Nieves son amigos y colegas pero si ustedes se fijan en la narrativa que están construyendo ambos en torno a la operación Falcón puede estar en algunas aristas pero el resultado es el mismo y es ahí donde se revela que sí que se está llevando a cabo una estrategia eso yo no lo veo ni bueno ni malo porque de repente incluso los villanos de la película son los primeros en instaurar en el espectro mediático su propia narrativa así están las cosas cada día que pasa oigan cada día que pasa tenemos yo no diría un nuevo involucrado sino más bien un nuevo ensuciado un nuevo 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 un nuevo